Hola que tal amigos, bienvenidos a Embemanía, yo soy David Flores y en este video quiero que hablemos de dos cosas primero quiero que analicemos el escándalo de esta semana de Tether luego que se supo que su criptomoneda ya no está siendo respaldada 100% en dólares sino por otros activos no tan claros y esto obviamente generó una gran preocupación en la comunidad así que si tú tienes Tether en tu portafolio en estos momentos de seguro deberías prestarle mucha atención a esta noticia y segundo quiero compartirles mi reflexión personal sobre aquella estrategia que les mencioné en un video anterior sobre la manera para ganar dinero mensual a través de Brave sin ser creador de contenido si te gusta este video regalanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía, comencemos como recordarán los inbemaníacos más antiguos de nuestro canal en varias ocasiones he hecho investigaciones y denuncias sobre lo que considero es un esquema muy peligroso que ha montado Bitfinex y Tether como por ejemplo este video en el que estuve denunciando como Tether y Bitfinex durante el 2017 estuvieron creando dinero de la nada y eso alcanzó incluso a inflar artificialmente el precio del Bitcoin en su momento la verdad es que les recomiendo muchísimo este video pues para que puedan comprender la génesis de todo este problema que sigue aumentando y lo peor es que todavía no hay una respuesta muy clara por parte de autoridades competentes en la materia ya que mucha gente perdió dinero con estas movidas repito en el 2017 pero qué es lo que ha estado pasando en estos momentos y que ha generado pues toda esta preocupación bueno hasta hace unas semanas atrás si por ejemplo tú ibas a la página de Tether que en este caso lo que hice fue ir a la página a una página en donde tú puedes ver como el archivo de todo el historial de internet y anteriormente cuando tú ibas a la página veías este mensaje entonces decía decía el mensaje Tether es 100% respaldada uno a uno con dinero tradicional es decir tú sabías en este caso que un Tether equivalía y estaba siendo respaldado por un dólar que se suponía pues ellos tenían guardados en sus cuentas y ahora pues el cambio que se conoció esta semana pues que es lo que en estos momentos está en la página oficial de Tether y es que dice como ven aquí en pantalla es que cada Tether es siempre respaldado al 100% por nuestras reservas que incluyen moneda tradicional efectivo y oigan esto que es muy importante de vez en cuando pueden ellos incluir otros activos y cuentas por cobrar de préstamos que ellos hacen a terceros que pueden incluso incluir entidades afiliadas es decir colectivamente reservas estoy tratando de hacer la traducción literal pues para no cometer ningún error o sea que ahora pues Tether está usando el dinero de sus usuarios para invertir o prestar a terceros que eso es algo nuevo es decir algo que no se conocía hasta hace unas semanas y uno diría que pues esta actuación sería normal si se tratara de un banco ya que pues es lógico que tener en este caso 2 mil millones de dólares que se supone que es el tamaño del mercado de Tether en la cuenta de un banco pues eso afectaría cualquier negocio por la mera pérdida de valor adquisitivo por el efecto de la inflación por eso es que pues en parte se entiende que ellos traten de mover el dinero pues para obtener algo de rentabilidad que contrarreste ese efecto de la inflación sin embargo por tratarse de Tether pues con un historial que ya conocemos en conjunto con Bitfinex que ya es un poco sospechoso donde nunca han querido ellos mostrar claramente sus cuentas, sus libros de contabilidad de forma pública es como muy preocupante que tú como usuario no puedas saber exactamente qué tanto de supongamos 100 Tethers que tengas en tu portafolio están siendo respaldados uno a uno al dólar ya que pues tú como usuario quieres tener garantizado que cuando digamos quieras pasar eso nuevamente a monedas regresarlo a una moneda digamos o a dólares o a un Bitcoin pues tú puedas saber que no vas a tener ningún problema pues para evitar precisamente lo que pasó en el 2017 como lo mencioné en el video en su momento y es que esto pues en realidad es un problema muy grande que puede ser muy grave para todo el mercado cripto ya que si vemos los números como por ejemplo lo estaba mencionando de acuerdo a su oferta a su circulación en estos momentos ves que pues hay es decir es una oferta de circulación de 2 mil millones de dólares y tienen pues un volumen movido en las últimas 24 horas de 8 mil millones de dólares solo para ponerlo en perspectiva si vemos los datos históricos de volumen y de capitalización de mercado su capitalización pues ha estado manteniendo estable como ves durante todo este año más o menos unos 2 mil millones de dólares y pues obviamente eso se entiende porque pues es obviamente por obvias razones es una paridad uno a uno al dólar pero si vemos sus volúmenes solo esto este año ellos han estado pasando de más o menos 4 mil 700 millones de dólares a la actual a los 8 mil millones de dólares y esto pues obviamente durante lo que va a recorrido del año esto muestra el crecimiento y la magnitud que ha logrado en todo el 2019 solo para ponerlo en perspectiva con otros mercados por ejemplo el Bitcoin a principios de este año estuvo en los 6 mil 500 millones de dólares en su volumen y en estos momentos están los 10 mil millones de dólares aproximadamente Ethereum pues con todo su poder y su popularidad en este mercado solo tiene hasta la fecha un volumen de mercado de 4 mil 500 millones de dólares aproximadamente o si vamos mucho más digamos atrás a un mercado que puede ser relativamente similar al de Tether por ejemplo como el Stellar que está pues por encima en la valoración en el ranking de valoración de otras monedas pues vemos como Stellar solamente hasta la fecha está moviendo un volumen de 167 millones de dólares así que pues si algo pasa con esta criptomoneda solo por ese número de usuarios es decir esos y ese dinero movido en estos momentos de unos 8 mil millones de dólares pues sería un golpe muy duro a todo el mercado que generaría mucha incertidumbre al punto pues que podría afectar la valoración de otras criptomonedas por lo menos al principio por ese miedo colectivo que se genera y que afectaría aún más la percepción y el interés de por ejemplo inversionistas institucionales que tendrían una razón más pues para evitar invertir en criptomonedas ya que pues recordemos que en diciembre del 2017 la agencia reguladora de commodities en Estados Unidos citó pues por primera vez a Bitfinex y Tether pues por las denuncias de manipulación del Bitcoin y además pues por la creación sospechosa de Tether que sin ningún tipo de respaldo estuvieron haciendo y en estos momentos el Departamento de Justicia de los Estados Unidos todavía está trabajando en una investigación activa por la manipulación de estos precios del cual pues todavía no tenemos un informe final entonces imagínense lo que puede pasar luego que ya se sepa todos los resultados de esa investigación y volviendo nuevamente a la explicación desde la página oficial de Tether claramente este cambio de Tether está generando muchas más preguntas que respuestas es decir cuando ellos se refieren a este equivalente en efectivo o cuando ellos están hablando que ellos podrían invertir de vez en cuando en otros activos o que estaría respaldado en unas cuentas por cobrar de préstamos a terceros eso quiere decir que pues Tether está respaldado entonces en títulos de préstamos y qué tal si el deudor incumple entonces en ese caso pues Tether ya no estaría siendo respaldado uno a uno porque pues ellos también tendrían su problema para poder soportar entonces esa carga esto claramente pues genera una gran preocupación en los usuarios o qué tal si eso que ellos están llamando como otros activos se refieren a que están invirtiendo en criptomonedas y ellos no han estado pues manifestando ese tema públicamente y si el precio pues de estas monedas cae dramáticamente eso significaría entonces que ya Tether pues no está siendo respaldado uno a uno esto en términos generales me parece muy peligroso ya que se supone pues que en teoría la función número uno y pues para lo que los usuarios deciden adoptar Tether en sus inversiones es precisamente para evitar la inflación pero también pues para sacar de la ecuación la volatilidad de por ejemplo criptomonedas como el Bitcoin o Ethereum cuando ellos están invirtiendo en otras monedas o en futuros pero si luego pues nos damos cuenta que ellos también están usando ese dinero para invertir en criptomonedas que supuestamente están respaldando el Tether pues no sé qué tan estable finalmente dentro de la ecuación en realidad podría ser esta criptomoneda eso pues obviamente nos pone a pensar mucho así que mi recomendación es que si no necesitas usar monedas estables lo mejor es que te alejes de Tether ya que desde mi análisis en estos momentos Tether y Bitfinex más que como una criptomoneda yo diría que están operando como un banco donde utilizan el capital recogido de todos sus usuarios para prestarlo a terceros y para invertir en otros activos pero ante cualquier investigación o cierre operacional decretado pues por una autoridad gubernamental como lo que podría pasar con esta investigación que está haciendo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos o ante la falta de fondos pues va a ser imposible que ellos logren garantizar el regreso de todo ese dinero a sus usuarios como ha pasado digamos en muchas quiebras de bancos o en situaciones de default como por ejemplo lo ocurrido en el corralito en la Argentina yo entiendo pues que muchas personas en la comunidad la usan sobre todo pues para operar en cortos en Bitfinex o para mover grandes cantidades de dineros entre plataformas pues para evitar digamos estar siendo vulnerables a fluctuaciones del precio en esos momentos como por ejemplo podría suceder con el Bitcoin pero mi recomendación para todos ellos si tú estás viendo este video es que trates de tener el Tether en este caso la cantidad de Tether que solo necesitas para tus operaciones diarias y al final digamos del día tratar de pasar ese remanente o esas ganancias a Bitcoin a otra criptomoneda que tú confíes más o sencillamente a Fiat de esta manera yo pienso pues que van a estar mucho menos expuestos ante cualquier contingencia de Tether en el futuro y ser víctimas de situaciones como las vividas en el 2017 donde pues no pudieron regresarle todos los fondos a sus usuarios y les tocó prácticamente pagarles con una especie de criptomoneda acción yo no sé si ustedes recordarán de Bitfinex que ellos estuvieron inventando en su momento como para tratar de regresarle en ese momento parcialmente los fondos a todos sus usuarios y recuerda que si realmente necesitas usar en este caso pues una moneda estable en tus operaciones hay otras alternativas como por ejemplo Gemini Dollar que aquí también estuve explicando en un anterior video que de hecho pues se los recomiendo que es una criptomoneda creada por los gemelos Winklevoss que por lo menos ellos tienen un sistema de autoría permanente independiente por parte de una firma contable reconocida en el mercado bursátil de los Estados Unidos también pueden utilizar la criptomoneda DAI que en este caso pues es una moneda estable pero descentralizada basada en el ecosistema de Ethereum y garantizada pues en este caso obviamente por la criptomoneda Ether y es completamente transparente ya que pues cualquiera prácticamente podría identificarlo en el blockchain y finalmente está la criptomoneda TrueUSA o perdón TrueDollars en este caso USD que usa el mismo modelo de negocio de Tether excepto que ellos pues regularmente están abriendo sus libros de contabilidad y pues están probando que tienen lo suficiente digamos la cantidad de dinero suficiente en este caso en dólares como para cubrir las monedas que ellos han estado creando entonces obviamente esto te da por lo menos un mayor nivel de garantía así que dedícale un poco más de tiempo esta es como mi recomendación final pues para analizar esta noticia y tomar todas las medidas necesarias para tratar de estar expuestos ante este tipo de contingencias muy bien y pasando al otro tema de la estrategia de Brave para ganar pues dinero mensual sin ser creador de contenido quiero ser muy honesto con ustedes en este momento pues para los que no saben de pronto de lo que yo estoy hablando en estos momentos en un video recientemente en el que estuve básicamente explicando y haciendo como todo un análisis de lo que es Brave y la criptomoneda BAT que la verdad pues tuvo un gran interés y les agradezco a todos como siempre pues por ese respaldo estuve recibiendo pues muchos comentarios sobre aquella estrategia para hacer dinero en Brave pues por un comentario que hice ahí como digamos al final de video durante mi investigación previa para el análisis de esta plataforma y buscar como la manera de explicarles de una mejor manera toda la configuración de Brave pues para obtener estos 5 dólares mensuales que estuve ahí mencionando estuve también viendo como varios videos información sobre el tema donde supuestamente las personas pues podrían obtener hasta 110 dólares mensuales solo aplicando ciertas estrategias obviamente pues luego de la reacción en los comentarios pues volví a como a revisar esa parte de la investigación de esas estrategias y el material pues que había encontrado como para nuevamente verlo con mayor profundidad y la verdad es que honestamente ninguna de estas estrategias me parecieron como realmente efectivas para implementar ya que depende más que nada no solamente del trabajo que tú realices como usuario es decir en tu casita en tu computador sino también de poner de tratar de establecer y poner de acuerdo a tus amigos básicamente para que trabajen para ti como en una especie diría yo de multinivel más o menos entonces como para resumirles todo este cuento básicamente la estrategia que tienen ellos o la que estuve más o menos viendo es que tienes que crear un canal en youtube en el que vas a poner dos o tres videos digamos de cualquier cosa no tiene que ser un video tú saliendo así como estoy yo ante la cámara y diciendo cualquier cosa sino puede ser una grabación tuya de un paisaje no sé de un perro de un partido de fútbol o sea de lo que sea por ejemplo yo pondría ahí como ven en pantalla podría poner un video de conciertos en los que he estado entonces lo que haces es básicamente ir acá a esta opción que dice crear canal pues en este caso como yo ya tengo un canal creado pues no sale pero acá normalmente encontrarías algo que dice crear canal pones toda tu información no duras ni cinco minutos creando un canal en youtube y luego pues incluyes los videos como te digo pueden ser dos o tres la verdad de cualquier cosa y luego lo que haces es copiar el enlace de ese canal y lo vas y te vas digamos para esta página que se llama brave.com slash creators y acá pues sigues todos los pasos pones tu información y vas a copiar posteriormente ese canal acá en esta parte que dice ad channel entonces de esta manera la idea es que digamos ya luego que pase que hagas todos estos pasos la idea es que puedas verificar es decir que brave pueda verificar tu canal entonces sencillamente vas acá a esta parte donde dice ad channel y pones pues ese enlace para que pueda ser verificado y luego ellos te den lo que sería entonces en este caso un link de referidos cuando tienes ese enlace de referidos de esta manera pues vas a estar recibiendo cinco dólares si las personas descargan el navegador y lo usan por 30 días hasta ahí pues yo diría que es todo normal y eso fue básicamente lo que estuvimos haciendo en el último video pero se pone un poquito complicado y es que luego en la parte digamos de tratar de convencer ahí ya a 10 personas que primero pues usen el navegador por 30 días porque se supone que brave te paga luego que esas personas han descargado y han usado el navegador por 30 días entonces ahí te van a pagar cinco dólares por cada uno entonces si lo usan por 30 días esas 10 personas pues te estarías ganando 50 dólares digamos por esa acción y dos que ellos también reproduzcan tus videos que creaste en el canal de youtube cada día durante todo el mes para que pues puedas ganar los 60 dólares es decir los 6 dólares que asigna brave por cada usuario que a través de estas donaciones automáticas o donaciones directas que les estuve explicando en ese video pues pueden recibir los creadores de contenido con todo esto si finalmente pues logras convencer a esas 10 personas que trabajen para ti sin ningún tipo de remuneración a cambio pues te estarías ganando el equivalente a 110 dólares por mes pero para ser honestos quien trabajan gratis digamos en estos días o sea que al menos tú tendrías que negociar con esas personas para que ellos también pues ganaran un porcentaje sobre esos 110 dólares o sea que ya no estarías ganando esa totalidad en el mes o digamos la otra opción es que tengas 10 computadores en tu casa donde instales el navegador y tú mismo pues te pongas a correr todo el día esos videos pues para ir generando esa atención luego la donación y pues también puedes tener la opción de estar haciendo la donación directa es digamos la parte más difícil que vi dentro de toda esta estrategia ya que pues implica finalmente la coordinación de 10 personas para tu propio beneficio en todo caso si de verdad les llama la atención esta estrategia en la descripción de este video puedes encontrar el enlace que encontré de un youtuber en donde explica detalladamente todos los pasos pues para ponerte a trabajar por esos 110 dólares mensuales y finalmente si eres una persona que en estos momentos como que tienes la idea de crear tu propio canal en youtube y todavía no te has arriesgado yo diría que este es el momento perfecto para lanzarte y comenzar a ganar con Brave ya que pues la verdad es que por medio del programa de monetización de youtube es mucho más complicado ya que debes cumplir ciertos requisitos en el número de vistas y también en el número de suscriptores para que te comiencen a pagar y pues yo sé que no todo el mundo puede lograrlo mientras que con Brave es mucho más fácil ya que como les mencionaba pues es muy muy fácil en realidad crear un canal en youtube es decir te demoras menos de dos minutos y luego pues registrar y verificar tu canal con Brave como creador pues es también muy sencillo yo diría que no tardas más de una semana para que tu canal ya esté verificado y puedas comenzar a ganar con tu link de referidos y también pues con las personas que comiencen a ver tus vídeos y que te den la donación directa tal vez pues al principio no necesitas convencer a 10 personas pues para ganarte toda esa cantidad de dinero en la estrategia pero puedes comenzar con 3 o con 4 familiares o sencillamente instalarlo pues digamos y ponerlo a rotar en los videos en los computadores que tú tienes en tu casa y posteriormente ir aumentando en el número de seguidores pues así como lo hice yo así yo digo que así arrancamos todos no había querido hacer este vídeo antes porque quería esperar hasta la fecha de corte que fue el 9 de marzo como ves aquí en pantalla donde precisamente ellos me estuvieron pagando para mostrarles que efectivamente Brave si es una empresa seria que está cumpliendo y pagando sus depósitos entonces como ves ellos me han estado pagando diligentemente a través de la billetera de Uphold que también estuve explicando en ese vídeo y hasta la fecha tengo 131 dólares acumulado pues de todos los referidos y de las personas que han estado amablemente haciendo su donación y viendo mis videos así que pues los animo a todos a que creen su propio canal si tienen esa idea que no es tan complicado que no tienen que salir en pantalla y que de entrada pues esto les permitiría ir ganando recompensas a través de Brave y la criptomoneda BAT muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme me gustaría saber qué piensan acerca de este tema de Tether es decir si tienen mucho portafolio invertido en Tether o definitivamente les da mucho miedo a esta criptomoneda y también me gustaría saber cómo les está yendo con el navegador Brave y si se animarían a crear su propio canal y a comenzar esta estrategia que les expliqué en este vídeo para ganar mensualmente estaré muy atento a todos tus comentarios preguntas o sugerencias en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao Chau Chau